El primer ministro de China, Li Keqiang, viajará a Hungría el domingo para la reunión de China y los países de Europa Central y Oriental de este año. El primer ministro Li y sus homólogos de 16 países de Europa Central y Oriental discutirán la dirección futura de su cooperación. Luego irá a la ciudad turística rusa de Sochi en el Mar Negro para asistir a la última reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái.